Gracias por ver el video El día de hoy no les voy a dar una dieta para adelgazar No les voy a hablar de los limones para adelgazar Del agua de piña, de la comer piña, del atún De hacer la dieta equilibrada, la dieta Durkan Nada, solamente les voy a dar un secreto Que les voy a compartir, lo voy a compartir con ustedes Esta es mi barriga Una barriga que ustedes están viendo que yo puedo hablar Pero me voy a medir Voy a tomar esto Voy a tomar la medida Y en cuestión de minutos, de segundos En cuestión de segundos Le voy a enseñar que sin dejar de respirar Sin dejar de hablar Pues esto bajará Unas cuantas medellas Mide 92 92 Sí, 92 Centímetros Eso de 90, 60, 90 No tiene nada que ver conmigo 93 centímetros Entonces les voy a diseñar la técnica De respiración De impostación Primero tomamos todo el aire que podamos Ven la barriga Ven que puedo hablar Ven que puedo caminar Que puedo moverme Lo ven, ¿no? Pues muchas personas hacen este truco Cuando van por la calle Ya saben Ya aprenden a hablar Reteniendo el aire Sumiendo la barriga Y miren ustedes En que se convirtió el 93 En 60 Voy a parar un momento en la cámara Bueno pues amigos He comprobado como queda en la foto Y no quiero quedar Ni pecar de vulgar Simplemente quiero compartir con ustedes Una realidad Esta era la barriga Sin sumir Esta es la barriga Sumiéndola Manteniendo el aire Y pudiendo respirar Y hablar Pero les voy a enseñar el abdomen Esta es la barriga normal Ven la forma de aquí De los michelines De las cartucheras Pues miren cuando lo sumo Y Con ustedes Yo sigo hablando Sigo moviéndome Y les voy a enseñar Pues Donde está La medida Que le quiero Mostrar Si sumo más 60 Y se puede seguir hablando Podemos caminar Y las camisetas Nos quedan más detalladas Una manera de adelgazar Sin ejercicios Solamente aprendiendo A modular E impostar Y a mantener el aire Dentro de nosotros Hasta pronto Manteniendo el aire Manteniendo el aire Manteniendo el aire